Hola chicas que tal, si soy yo esa que sube vídeos todas las semanas, pues bueno, si me veis un poco inactiva con el canal es simplemente por hecho de trabajo, es un trabajo en el que estoy todas semanas de tarde y entonces pues bueno no tengo tiempo apenas para poder grabar y dedicarle el tiempo que quisiera a luego pues el tema de editar y todo, pero bueno siempre intento sacar un ratito para grabar, ahora es el momento que he tenido un momentito y he dicho pues voy a grabar, así que en este vídeo os voy a enseñar las últimas compras que he podido hacer de maquillaje y ya está que espero que te quede saberlo. Vale chicas pues os voy a enseñar cosas de maquillaje que he comprado de marcas como MAC, Kiko o Benefit y bueno voy a empezar primero con las cosas que he comprado de Kiko, tengo precios por una vez, Merica Shopping tiene precios absolutamente de todo lo que os voy a enseñar y bueno voy a empezar por este colorete en barra, es el Velvet Touch Creamy Stick Blush en el tono 05 y esto costó que tengo aquí el ticket, 7,90 y bueno el colorete la verdad es que todavía no lo he estrenado, el formato es este así, la verdad que cuando lo vi me llamó mucho la atención el formato y todo, me recuerdo obviamente a los múltiples de NARS pero bueno nada que ver con NARS obviamente y pues bueno me llamó la atención y dije va vamos a toquetearlos un poco y estuve trasteando por allí un poco la tienda y pues bueno la verdad que me gustaron, y pues bueno este tono 05 es este de aquí, os lo voy a testar y es este, es como un rosa coral y me parece ideal, es precioso, ya os digo que también ni lo he estrenado, su precio es de 7,90 y contiene 10 gramos, me parece que está bastante elegante, esta es la cantidad de producto que vendría, los 10 gramos y pues bueno es así de rolo ¿no? por decirlo así, cómodo y pues bueno yo esto directamente lo aplicaría o bien con una brocha untando lo que es en el producto o directamente sobre el pómulo y luego con las mismas yemas de los dedos o con una brochita de pelo sueltito ir difuminándolo y trabajándolo. Vale, luego el siguiente producto de Kiko es este iluminador también en el mismo formato, este ya se llama Radiant Touch Creamy Stack Stick Highlighter, también contiene otro 10 miligramos, este ya costó 8,50 y había, creo recordar que había dos rolón y esto por ejemplo ya lo he podido estrenar y pues bueno, el mismo formato, este era como más tirando a un rosadito así perlita muy suave y otro era como más para verano ¿no? más dorado. Entonces bueno, os enseño este, lo tenéis aquí y es muy bonito y esto por ejemplo yo me lo aplico de la siguiente manera porque como he dicho me lo voy a poner y espero que se vea en el vídeo porque hoy tengo mucha luz, hoy hace un día espectacular. Entonces bueno, yo cojo esta brochita y lo cojo así directamente, vamos la vez que me lo he puesto me lo he puesto así y me va bien y pues bueno ya sabéis. Es un ligero iluminador porque no quiero tampoco que se note que llevo ahí algo y pues bueno no sé si la apreciáis, es que creo que no, pero yo aquí en el espejo noto aquí esta estela de luz y queda muy bonito y bueno pues ya me voy a terminar el siguiente sitio, o sea el otro lado. Y por último de Kiko lo que he comprado ha sido esta barra de labios que yo he puesto ahora mismo que por cierto estoy encantada, duran una pasada y seguramente vaya a coger más colores, este la verdad que lo he cogido en plan de prueba y tal y me gustó, me gustó, me gustó muchísimo. El labial cuesta 6,90, este es el Unlimited estilo en el tono 0000, 003 perdón, este, el packaging me pareció ideal, ha sido un tono pues bueno, plata, metalizado. Y pues bueno, es este tono de aquí, esto ya contiene 2 gramos, esto contiene 2 gramos y bueno como digo es este labial. Yo me lo aplico directamente con la barra de labios, soy de las pocas, o sea es de las pocas veces que yo utilizo un labial directamente porque normalmente siempre cojo un pincel y me lo aplico. Pero bueno, para aplicarme este labial primero utilizo el Carmex, espero un poco que se asiente porque si no el labial patina demasiado y no cubre entero el labio, entonces espero un poco que se asiente el Carmex y luego ya directamente me pongo el labial. Y la verdad que estoy encantada, dura muchísimo, no reseca, que ahora para mi eso aún es muy importante ya que estoy ya en el último mes del tratamiento de Isdiven que ya os hablaré de esto, que no me he olvidado, que mucha gente me ha escrito diciéndome que se me había olvidado hablar de esto y no, no se me ha olvidado para nada. Y pues eso. Y estas serían las cositas que he comprado de Kiko. Lo siguiente que os voy a enseñar es de MAC, que hacía mucho que no me pasaba por allí. Y pues bueno, me he comprado una sombra en Godet, la sombra se llama Rulle, bueno Rulle o Rulle como lo queráis leer, ahí está, ahí, así, Rulle. Y es un tono naranjita, quería un tono naranjita pero no en plan muy heavy, sino algo suave. Y pues bueno, os voy a... Bueno, el precio de la sombra no lo tengo, porque creo que es de otro día cuando fui, entonces el precio de la sombra no lo tengo. Es que es lo único que no tengo el precio. Pero bueno, la compré en Godet, ya sabéis que en Godet son más baratitas. Y bueno, es esta sombra, y como digo, es un naranjita. Es este de aquí. Y la verdad que pues bueno, que para hacer un look que tengo pensado es ideal. Es esta de ahí, es una sombra totalmente mate. Vale, y de lo siguiente de MAC sí que tendría el precio. Compré un colorete, la verdad que mal por mí, porque tengo coloretes para, no sé, para tres vidas. Y pues bueno, el colorete que me compré es el tono Style. Es este de aquí. Este me costó... Bueno, a ver, su precio real es de 22 euros, pero ya sabéis que las que tenemos la tarjeta de MAC Pro, nos hacen un descuento de un 30, entonces a mí se me quedó en 15 euros con 40. Entonces, imaginaos lo bien que se me queda el resto de las cosas. Entonces, pues bueno, a ver. Este es el colorete. Este es un tono naranjita con dorado, pero es muy suave, es muy sutil y de cara a verano queda precioso. No sé si lo veis, si quiera. Es muy suave, apenas aprecia. Y pues bueno, tengo pensado usarlo, sobre todo con un contorno ligeramente marcado, tampoco muy pasota. Y si no se cae esa raya tan fea que he visto a muchas, que se ve una raya ahí de contorno y queda horrible. Pues bueno, un ligero contorno así difuminadito, muy suave y luego en el pómulo poner este colorete. Tiene que quedar divino. Y lo que os quería enseñar ahora, que ya es lo último, que es como mi tesorito del mes, del mes de... este mes, sí. Es este colorete, ya lo habéis visto por Instagram. Y si no me sigáis por Instagram, no sé qué estás esperando de seguirme por Instagram. Bueno, pues es el colorete Loli Tint de Benefit, el último tono que han sacado. Y la verdad que cuando lo vi, yo lo vi en el Instagram, pero de Benefit de... del exterior, o sea, de... internacional. Y dije, ay madre mía, cuando llegues a España, tengo que ir a verlo. Y al de una semana, en el Instagram de Benefit de España, ya lo estaban anunciando. Y digo, venga, que ya está. Así que me acerqué, fui para allí, lo testé, y ese día no lo compré y dije, jo, es que es muy caro. Pero me pudieron las ganas y al día siguiente, ¿quién fue a compárselo? Oh, lamentable de nada. Entonces, pues nada, sin más. Que no me lo pensé, fui para allí, el Loli Tint. Ay, qué bonito es, es muy mono y no puedo evitarlo. El paquenito es precioso, es este de aquí, es muy bonito. Además, es que, ¿qué tiene de fondo? ¿Qué tiene de fondo? Lunares. ¿Y quién soy yo? ¿Vari? Lunares. Entonces, pues bueno, me compré este. Contiene 12,5 mililitros. Y es un tinte y pone que es como orquídeas de caramelo y así en plan la descripción, ¿no? Porque es todo en plan súper mono, súper rosa, súper cute y tal. Y bueno, yo como es el primer tinte que tengo oficial, yo digo tinte oficial porque yo no sé si será así. Si no es así, corregidme, por favor. Los tintes, los tintes es algo como un sello de identidad de Benefit, pienso yo, ¿no? O sea, luego hemos visto otros tintes de otras marcas, de locos y demás, pero yo pienso que la identidad de Benefit de los tintes es de ella. Entonces, bueno, dentro de la cajita, que es muy mona, viene como este panfletito que ni lo he mirado. Y pues bueno, vemos aquí una chica alegremente cómo se lo pone y tal y cual, pero yo esto no lo hago negazo. Y bueno, el producto en sí es este. También ni lo he usado porque es que lo tengo en plan como un tesoro. Y bueno, es así en pincel. Yo no sabía que eran los tintes, eran espesitos. Al menos este lo es. Yo sé que el rojo, el rojo primero que sacaron, sé que es más líquido porque ya he trabajado con él. Pero con este no sabía que me fuera a resultar tan espesito. Entonces, para mí, creo que es mucho mejor. Y entonces, pues bueno, esto ya sabéis que va así. Se aplica una pequeña pinceladita. El color no me digáis que es precioso, pero obviamente luego no se queda tan fuerte. Madre mía, es que ha sido ponerle pincel, echar y se ha quedado el pegotón. Se ha quedado mucho cuidado con este producto. A ver, luego la estela que queda es muy bonita. Es que yo me he pasado. Bueno, veis ahí el tono, ¿verdad? Pues imaginaos eso, pero difuminado. Y pues bueno, el tono me parece ideal. En total, mucha gente en el Instagram me dijo que por favor hiciera un tutorial de cómo me lo ponía. Entonces no os preocupéis que haré un vídeo específico para Loli Tint, que parece que lo voy a vender. Que no, a mí no me paga nadie por esto, obviamente. Por enseñaros estas cosas. Pero va a aparecer un anuncio, porque es que iba a dedicar un vídeo exclusivamente a esto. Y bueno, ya sabéis que esto también se puede usar en los labios. Duran también muchísimo, en los labios sí que lo he utilizado. Y queda un tono muy bonito, súper pastel. Yo es que soy muy pastelona. Y pues bueno, y ahora viene la pregunta. ¿Y cuánto te ha costado, guapa? Pues el precio es de 34,90. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah, qué dices, dale! ¡Venga! ¡Súper caro! Y pues sí, yo sé que es caro, que... Pero, ¿qué es que? Si aún no está trabajando, he dicho, pues mira, el capricho del mes va a ser el colorete este. ¡Ping! Y ya está, y me lo he comprado. Y ya está, chicas. Esto es lo único que quería enseñaros que he comprado. Bueno, lo único que bastante ha sido, la verdad, creo que me he pasado un poco, pero bueno. Y hasta aquí el vídeo, chicas, de este mes de compritas potinguiles, de maquillaje. Espero que os haya gustado. Si alguna de vosotras sé que estaréis preguntando, ¿os lo has cortado el pelo, verdad? ¿Te has hecho flequillo y todo el rollo este, no? Pues sí, me he hecho flequillo. Yo no me lo he cortado. Me lo ha cortado una compañera de trabajo, que es Elena. Y desde aquí la mando un besazo enorme, porque es mi peluquera particular. Y es, pues bueno, que se molestó un mogollón en hacerme todo el rollo del flequillo y todo. Yo estoy encantada con mi flequillito así abierto. También tengo que tomarlo un poco y tal, porque ya sabéis que yo para el tema del pelo soy un poco desastrosa. Pero tengo que deciros que me veo súper favorecida. Me encanta como me queda. Así que a la que no le guste, pues yo lo siento. Pero a mí sí me gusta y ya está. Y a mí tiene que gustarme. Así que ya está, chicas, que no me enrollo. En la caja de información, como siempre, te voy a dejar todas las redes sociales a las que me puedes encontrar. Subo vídeos todas las semanas. Bueno, subo vídeos todas las semanas. Lo que pasa es que solo ha habido una semana que he fallado y no he subido vídeo. Pero esta semana vais a tener vídeo. Y ya está, chicas, que espero que os haya gustado. En la cajita, o sea, me aclararé. En la sección de comentarios me gustaría que me dejarais, pues bueno, vuestras impresiones sobre las cosas que os he enseñado. O si habéis probado alguna de las cosas que os he enseñado y demás. Y esas cositas. Y bueno, si os ha gustado mi corte de pelo también me gustaría que me lo dijerais, ¿por qué no? Y ya está, chicas, que muchos besos. Y nos vemos en el próximo vídeo. De repente, con un millón de rimas nuevos veo como juegas con mi mente. ¿Qué se siente? ¿Por qué no puedes controlar tu maldito inconsciente?